También a partir del invento de las gafas se produjeron muchos más divorcios. Muchas mujeres cuando se colocaron las gafas ya tenían años sin ver bien, veían borroso. Y cuando se colocan estas gafas en el año 1286 y ven la cara del marido, se dan cuenta de que el tipo era horrible y se divorcian inmediatamente. Se generó una curva en alza tremenda en los divorcios en el mundo a partir de la creación de las gafas. ¡Temazo! El día de hoy, episodio número 6. Muchachos, bienvenidos. Vamos a estar teniendo un tema increíble, los inventos del último milenio. ¿Cuáles han sido esos inventos más importantes en los últimos 10 siglos? Los vamos a estar analizando y me imagino que ya estás suscrito al canal y todo lo demás. Ya tú sabes cómo hacerlo dándole al botoncito rojo. Así que de una vez vamos a comenzar. Y el primer invento que tengo aquí en una lista de 10 siglos es el molino de viento. El molino de viento fue inventado alrededor del siglo XI más o menos. Hace ya bastante tiempo y sin duda alguna fue el invento más revolucionario de ese siglo porque los primeros molinos de viento se desarrollaron en Persia alrededor del siglo IX. Pero fue hasta el siglo XI cuando se empezaron a extender por toda Europa y causaron un impacto gigantesco. La forma que se hacían muchas actividades antes del molino de viento eran muy distintas a cómo se empezaron a hacer posterior a que esto se desarrolló. ¿Cuáles fueron esas actividades que se facilitaron con el molino? Por supuesto, moler para crear harina, para hacer múltiples alimentos. Esto anteriormente se tenía que hacer con métodos más rudimentarios, con un pilón, se tenía que hacer a mano, se hacía con piedras, se trituraban los granos entre dos piedras. Un sinfín de métodos que tenían los humanos en ese momento y no fue hasta que se creó el molino que empezaron a facilitarse estas actividades. Así que fue sin duda alguna para el siglo XI que fue donde se empezó a expander por toda Europa. Un avance increíble, impresionante. También con el molino se podía bombear agua, facilitando así la agricultura. Podían con el molino, a través del movimiento que se producía por el viento, hacer un mecanismo que bombeara agua hacia zonas más, incluso más empinadas, más elevadas, donde no llegaba el agua con tanta facilidad y se podía aprovechar mejor el terreno. Podían sembrar más granos, más trigo, lo que fuese que se sembrara en ese momento, en muchas más tierras teniendo más grano y a su vez lo molían con el mismo molino y hacían un ganar ganar. Un sistema totalmente más eficiente a partir de la creación de este invento y por eso es que se considera de los más importantes del siglo XI. Para el siglo XII se crea otro super invento que hasta el día de hoy funciona. Bueno, el molino de viento también funciona hasta el día de hoy. Por Europa se ven muchísimos molinos, ya se usan para generar energía eólica, pero sigue siendo el mismo principio. Básicamente el viento empuja unas grandes hélices que mueven un generador. Ese generador envía electricidad hacia unos bancos donde son almacenados algunos grandes acumuladores y se distribuyen de la forma que se tienen que distribuir. Como les dije, para el siglo XII se crea otro invento. Este es en China y es nada más y nada menos que la brújula magnética. La brújula hasta el día de hoy funciona y mucha gente todavía la usa, pero ya se sabe que nos guiamos a través de GPS. Pero la brújula es el principio del GPS. Fue inventada en China durante la dinastía Song. Fue una dinastía que duró muchísimo tiempo y en ese momento fue que se inventó. Anteriormente los navegantes se guiaban por las estrellas, a través de las estrellas y por los astros. Pues por supuesto con el invento de la brújula ya sabían determinar dónde estaba el norte, sur, este u oeste. Y esto hizo que la navegación sufriera un cambio gigante. Ya se podía viajar hacia mayores distancias con mayor precisión y esto desencadenó algo que hasta el día de hoy es uno de los más grandes impactos que ha tenido la humanidad, que fue el descubrimiento de nuevas tierras. Digo, lo pongo entre comillas porque se sabe que ya estas tierras existen y si fue cuando otras civilizaciones Europa, Asia pudieron encontrar a lo que es hoy el continente americano y algunas otras partes, no solo el continente americano. Islas y muchos otros lugares que sin la brújula hubiese sido muy, muy difícil haber descubierto o haber llegado a ellos, al menos con tanta precisión. Por ejemplo, cuando los viajes coloniales fueron varios viajes, estos viajes se pudieron hacer porque ellos podían ir y podían venir de América con un camino más o menos preciso gracias a la brújula. Si no hubiesen tenido la brújula, probablemente se hubiesen perdido en el camino. Estos viajes probablemente no se hubiesen dado o no se hubiesen dado de la misma forma. Así que la brújula es un gran invento que hasta el día de hoy es el fundamento del GPS, de los satélites. Para el siglo XIII, ¿qué tenemos? Para el siglo XIII, a ver, a ver, a ver, ¿cuál fue ese invento? Bueno, fueron nada más y nada menos que los anteojos, las gafas para mejorar la visión. Estas fueron fabricadas las primeras de las cuales se tiene registro en Italia, alrededor de 1.286. Y eran unos lentes convexos que ayudaban a las personas que tenían problemas de visión cercana. Esto se considera muy revolucionario porque le mejoró la vida a cantidades de personas que tenían problemas de visión como las previsias y otro tipo de problemas. Las gafas mejoraron muchísimo su calidad visual y esto tuvo un significativo impacto en el trabajo y en la educación, haciendo que personas que todavía eran jóvenes pero que tal vez tenían problemas visuales pudieran continuar una vida más larga, una vida profesional y también una vida diaria, cotidiana mejor, con mejor calidad de vida porque podían ver. También a partir del invento de las gafas se produjeron muchos más divorcios. Muchas mujeres cuando se colocaron las gafas ya tenían años, años sin ver bien, veían borroso y cuando se colocan estas gafas en el año 1.286 y ven la cara del marido, se dan cuenta de que el tipo era horrible y se divorcian inmediatamente. Se generó una curva en alza tremenda en los divorcios en el mundo a partir de la creación de las gafas. Así que por un lado fue buenísimo, permitió que muchas personas que tenían problemas visuales empezaran a tener mejor capacidad para trabajar, pero también quedaron muchos matrimonios disueltos a causa de los anteojos. Otro gran invento, esto ya para el siglo XIV, fue el reloj. El reloj mecánico que se registra más o menos para el siglo XIV empezaron a aparecer en Europa. Años anteriores o siglas anteriores incluso habían prototipos de lo que es el reloj. Usaban otro tipo de mecanismo que no eran tan precisos como el reloj mecánico. Esta versión que ya conocemos con engranaje fue el más preciso que se pudo crear para ese momento y revolucionó totalmente el mundo puesto que brindó una precisión para programar actividades cotidianas, organización de todo tipo de tareas con una precisión fundamental para ese tiempo y logrando así que se empezara a concebir el tiempo como algo más tangible. Recuerden que anteriormente los tiempos se medían por la luna o por el sol. Se medían cuando el sol caía o cuando el sol salía o cuando aparecía la luna, viceversa, etc. Pero no se tenía una puntualidad tan exacta para saber cuánto tiempo había pasado desde un evento a otro. Por supuesto sabemos que el tiempo es algo totalmente ambiguo. El tiempo como tal no existe, simplemente el ser humano tomó una medida de espacio de tiempo y lo transformó en lo que hoy conocemos como una hora. El ser humano a través del reloj dijo que este espacio de tiempo que tarda la aguja en llegar de aquí a aquí vamos a considerar que es una hora. En función a esa medida el día tiene 24 horas y así se estableció el horario, el horario que conocemos hoy. Probablemente en tiempos anteriores lo que nosotros conocemos como una hora ellos lo llamarían de otra forma. Tenían unidades de espacio-tiempo distintas a las que conocemos hoy que son segundos, minutos, horas, etc. Entonces el reloj permitió estandarizar un poco estas unidades de tiempo y sin duda alguna hasta el día de hoy sigue y ha seguido siendo un invento que todo el mundo quiere tener, todo el mundo usa y se siguen fabricando relojes. Siguen fabricando relojes de lujo que valen cualquier cantidad de dinero. Rolex sin duda alguna es una de las más famosas y tiene piezas que pueden valer miles de dólares. Un solo reloj que solamente sirve para ver la hora. Lo puedes ver con cualquier reloj básicamente, pero se han transformado en un elemento de prestigio. Y ahora bueno, la aparición de los relojes inteligentes ha cambiado también la forma de lo que es hoy tener un reloj. Es un poco chistoso como, digo chistoso por decir algún término, como han ido evolucionando los relojes. Primeramente servían para dar la hora, después recuerdo que le fueron agregando a la fecha estos famosos Seiko. Eran unos relojes de pulsera que tenían un cuadrito acá donde tú podías colocar qué día era. Había un poquito de problemas porque ellos traían 31 días, entonces tú tenías que manualmente los días que tenían 30 o febrero que tiene 28 o 29 días tenías que cambiarlo manual. Pero era también una buena forma de poder en un solo aparato tener dos funciones. ¿Y qué vino para el siglo XV? Otro inventazo tremendo que fue la imprenta. La imprenta permitió la producción de libros en masa y esto llevó por supuesto a una revolución gigante. Porque ya con los libros podían estamparse ideas, podían estamparse mensajes. Cambió la forma de ver lo que era la política de aquel momento, cambió lo que era la forma de ver la religión en aquel momento. Muchos mensajes, muchas ideas se empezaron a plasmar masivamente y a distribuirse por gran parte de la tierra. Lo que anteriormente se hacía simplemente de boca a boca. La imprenta fue desarrollada por Gutenberg en el año 1440 aproximadamente y fue un impacto tremendo como la estoy mencionando. Democratizó el conocimiento, permitió que cualquier persona tuviese alcance a esto facilitando movimientos como la reforma, el renacimiento, la contrarreforma. Y bueno, sin duda alguna un centenar de pensamientos se plasmaron allí a través de este fabuloso invento que hasta el día de hoy con algunas variables sigue siendo básicamente muy parecida. Por supuesto, las imprentas de hoy tienen una tecnología increíble. Gutenberg estaría flipando en colores como se dice en España si pudiera ver una de estas máquinas como producen en masa. Yo he visto maquinarias de imprenta de estas que son bastante rápidas y es impresionante como salen la cantidad de libros, la cantidad de hojas que está imprimiendo con una velocidad asombrosa. Todavía se sigue imprimiendo mucho, mucho libro, mucha literatura en físico y esto sin duda alguna ha sido gracias a la imprenta y a este invento que hizo Gutenberg en el siglo XV. Ya para entre el 1500 y el 1600 se empieza a desarrollar lo que es el microscopio y esto es interesante como llegamos al microscopio porque el microscopio viene de un invento anterior que fueron los lentes. Así puede verse como un invento va siendo desarrollado por nuevas personas y va creando nuevas ideas. Los primeros microscopios eran lentes puestos sobre lentes que te permitían ir acercando más los objetos o lo que estuvieras analizando, permitiéndote ver cosas que para el momento eran literalmente invisibles, ni siquiera se sabía que estaban allí, como las bacterias, los microorganismos, la composición de partes de muchos materiales. Eso era totalmente desconocido para el ser humano y no es hasta que llega el microscopio que se puede descubrir todo este amplio mundo microscópico. Esto fue inventado por Zacharias Jensen, como les digo, fue una verdadera revolución porque aparte de esto permitió creación de muchos avances de la medicina. Los biólogos empezaron a entender mucho más cómo estaba compuesto el mundo básicamente, tanto el cuerpo humano como los organismos vegetales, naturales y básicamente todo lo que puedes observar y analizar a través de un microscopio. Sin duda alguna, la medicina moderna tiene mucho que agradecerle a este invento. Todavía hoy por hoy el microscopio se utiliza de una forma bastante amplia, bastante robusta. Cuando tú vas a tu doctor y él te dice que tienes que hacerte una hematología completa, entonces te da un perolito así con una paletita y te dice que tienes que ir a evacuar allí. Eso es una experiencia, el que lo haya hecho, una experiencia terrible, tratar de introducir semejante topo en un perolito así. Entonces bueno, que ahí con la paleta tú lo esparces como una Nutella. Eso es lo más importante cuando estés haciendo esa prueba de S, siempre piensa en la Nutella. Será mucho más fácil todo este proceso. El doctor ya con el olor sabe, sabe si esto en verdad fue tomado en ayunas y si está fresco o si no te manda simplemente a repetir la captura del análisis. Te vuelve a dar otro perolito para que te lo lleves a tu casa y tú satisfactoriamente le traigas estas muestras. Entonces esto lo ponen en el microscopio y el bioanalista acerca su cara allí lo más que puede y empieza a través de este invento que desarrolló Zacarías Jensen a analizar tus heces. Nunca, nunca lo había pensado así, pero el bioanalista literalmente está analizando todos tus desechos y está escarbando dentro de lo más profundo de tu cuerpo. Así que eso se lo debemos totalmente a Zacarías Jensen, quien creó el microscopio. Entonces con estos análisis se pueden llegar a determinar enfermedades, se pueden llegar a determinar composiciones químicas, composiciones físicas de muchos materiales, de muchas partículas. Con esto también se descubrió el átomo, bueno, infinidad de cosas que se han logrado gracias a la creación del microscopio en este siglo XVI. Ya para el siglo XVII, un siglo después, viene otro avance tecnológico que viene a partir de esto mismo también, a partir de los lentes, que es el telescopio. Ya vimos el microscopio y ahora es el telescopio quien surge en el siglo XVII. Esto, aunque fue inventado por otra persona, es Galileo Galilei, nada más y nada menos, quien perfecciona el telescopio y comienza a utilizarlo para observaciones astronómicas. Y es cuando verdaderamente este aparato empieza a cobrar una importancia y una relevancia total en el mundo. ¿Qué logra hacer Galileo Galilei y otros astrónomos de la época con este aparato? Empiezan a hacer observaciones de las fases de la Tierra, de las fases lunares, de las fases de los planetas. Se empiezan a conocer verdaderamente que existen otros planetas y se empieza a comprender un poco cómo está constituida la galaxia. También con esto ellos descubren que este es el mejor podcast de toda la galaxia, sin duda alguna. Ellos se dan cuenta allí a través de esas observaciones. Así que el telescopio, sin duda alguna, le brindó a la humanidad en el siglo XVII una comprensión totalmente distinta de lo que se pensaba que eran los cuerpos celestes. Recuerden que anteriormente el sol y todo esto se veía como un dios. Muchas culturas consideraban al sol un dios, a la luna. Por supuesto, el telescopio brindó otra perspectiva de por qué podían estar allí estos cuerpos celestes que papel jugaban en realidad en el universo. Y se dieron cuenta que no eran dioses ni nada por el estilo, sino que eran astros que brindaban al sistema solar, a la Vía Láctea y a toda la galaxia una estabilidad como la que tenemos hoy. Y también esto fue un avance muy grande en lo que era la concepción de la atmósfera, de todas las partes que cubren la Tierra y una comprensión muchísima más amplia. Así que el telescopio, sin duda alguna, está entre los mejores inventos del siglo XVII, por no decir que es el más significativo. Llegamos al siglo XVIII, entre 1700 y 1800 se descubre un inventazo, se realiza un tremendo invento que es la máquina de vapor. La máquina de vapor sin duda fue un impacto tremendo porque comenzó a generar una eficiencia tremenda y fundamental en la transportación de múltiples materiales, dimensionando de una forma increíble lo que fue la revolución industrial. La revolución industrial tiene demasiado que agradecerle a la máquina de vapor porque fue la que permitió la creación de actividades masivas a nivel de trabajo. Empezaron a crearse grandes fábricas, grandes ferrovías, la minería empezó a tener un impacto tremendo en la tierra. Así que sin duda alguna esto llevó a cambios sociales y económicos muy pero que muy profundos en la producción. Aumentó la producción de una forma significativa y comenzó a facilitar el transporte. Yo en esta lista no tengo al motor, al motor a combustión, no lo tengo aquí tipificado como de los inventos más relevantes, pero yo considero que sin duda alguna el motor es hasta el día de hoy uno de los mejores inventos permitiendo la creación del automóvil. Para que vean el impacto tan tremendo que tenían estos inventos que hemos mencionado, que el automóvil no está en esta lista y quién puede decir que el auto no es un invento súper importante, pero eran en ese momento mucho más valioso estos aparatos de los que estamos hablando y volvemos a caer en lo que se tocó en el episodio anterior que solemos subestimar mucho al ser humano. Estos inventos en realidad son increíbles y la mayoría de ellos siguen funcionando con algunos cambios, con algunas mejoras por supuesto, pero siguen funcionando en su esencia básica hasta el día de hoy. Estamos hablando de que por ejemplo el molino de viento fue inventado hace más de mil años prácticamente y todavía al día de hoy sigue siendo una novedad. Cuando tú visitas Europa y ves estos grandes molinos funcionando, generando energía eólica, son sin duda algunas sorprendentes. No solo en Europa, ya están en muchos otros países, pero acá se ven bastante y es sorprendente verlos y pensar cómo se han desarrollado estos inventos para generar energía sin imaginarnos que esto es una tecnología que viene desde hace más de mil años atrás. Así que sin duda subestimar al humano es uno de los peores errores que podemos cometer. Algo que sí considero que es un poco triste es que los inventos al día de hoy ya no persiguen tanto satisfacer necesidades humanas o generar cambios importantes en el mundo. Ahora los inventos van más enfocados en generar dinero y esto es bastante doloroso porque creo que limita un poco la inteligencia del humano, porque cosas que pudieran ser inventos con mejores capacidades simplemente son fabricados de una forma más económica, más barata y simplemente para que puedan producir ganancias. Por supuesto es entendible que hoy todo cuesta dinero y que todo este tipo de desarrollo son cifras millonarias para poderlas hacer viables y que tú puedes a través de Amazon o a través de Mercado Libre hacer clic y que este producto toque en el timbre de tu casa, llegue este repartidor, te entregue el producto, tú por supuesto no le dejas ninguna propina porque eres tacaño y tú abras tu caja y tengas finalmente un producto, un air fryer allí en tu mano sin saber todo lo que hay detrás de la creación y detrás del desarrollo de este producto fantástico que tú colocas allí. Simplemente lo enchufas y metes tu pollo ahí a freírse porque aunque tú no lo creas, el air fryer lo que hace es freír. Tú tienes que echarle un poquito de aceite y eso empieza a freír y tú te lo comes satisfactoriamente porque sientes que estás comiendo sano. Si eso es así, perfecto. Lo más importante en todo eso es la mente. Siempre si la mente piensa que eso es sano, eso va a ser sano. Así que cómete tranquilamente tu pollo con papas fritas hecho en el air fryer. Por otro lado estarán los que no tienen air fryer y tienen estos calderos negros que ya están bastante negros, de tanto que han freído pescado aceite sobre aceite, pero esto es lo que le da el sabor exquisito. Mientras tú estás con tu air fryer, al otro lado del mundo está otra persona comiéndose su pollo frito de caldero. Y lo más importante es que ambos están disfrutando de la misma manera, así que eso es lo mejor. Es increíble ver cómo han evolucionado los inventos y cómo anteriormente se buscaba satisfacer necesidades reales y hoy se busca un poco más el dinero. Pero como les digo, por supuesto, esto es comprensible totalmente. Dejando atrás la máquina de vapor, llegamos ya al siglo XIX. Creo que en el siglo XIX es que vamos a ver inventos más tangibles a lo que hoy usamos, más reales, digamos, en el sentido de lo que es nuestra vida cotidiana. Y uno de ellos es el telégrafo. El telégrafo fue desarrollado aproximadamente en el año 1837 por Samuel Morse. De allí viene la clave de Morse. Esto utilizaba una especie de código binario, pero no era con ceros y uno, sino que era con puntos y rayas. Entonces la combinación de puntos y rayas determinadas veces tantas rayas, determinadas veces tantos puntos, generaba un, digamos, una especie de letra. Se generaba un mensaje con las múltiples combinaciones de puntos y rayas, permitiendo dejar un mensaje. Por supuesto, eran mensajes bastante cortos y bastante precisos. Allí no te preguntaban por tu abuela, que cómo está tu perro, que habías desayunado hoy, que si tú tomabas café descafeinado o café normal. Estas cosas no se preguntaban a través del telégrafo. Eran mensajes muy, pero que muy puntuales donde se daba una información precisa. ¿Qué permitió este avance? ¿Qué permitió el telégrafo? Bueno, permitió una comunicación instantánea. Una comunicación instantánea revolucionando así el comercio, pudiendo enviar mensajes desde un punto A a un punto B de manera precisa y de manera puntual, sin que tuviera que viajar una persona en un caballo, en un vehículo o quién sabe de qué forma. Para transmitir un mensaje, el telégrafo facilitó todo esto. Es decir que el telégrafo es sin duda alguna la base y el fundamento total de las telecomunicaciones futuras que vendrían luego de él. Así que fue uno de los inventos más revolucionarios del siglo XIX. Pero el siglo XIX, como les digo, viene cargado de inventos. Y otro gran invento ya para el año 1870 fue desarrollado por Don Thomas Edinson, Don Thomas Alva Edinson. Y estamos hablando, por supuesto, de la bombilla eléctrica. La bombilla eléctrica transformó el mundo totalmente. Fue como que había una oscurana total. Y cuando el señor Thomas Alva Edinson presiona el switch y hace eureka, se hace la luz. Esto cambió el mundo de una forma increíble. Ya se empezaron a crear alumbrados en casas, alumbrados en calles, alumbrados en fábricas, permitiendo así extender mucho más las jornadas para esparcimiento, para trabajo también. ¿Por qué no decirlo? Y bueno, toda la gran cantidad de desarrollos que vinieron posteriormente de la creación de la bombilla. Ya se empezó a hacer un desarrollo, una infraestructura eléctrica increíble a partir de este invento. Y hasta el día de hoy sigue funcionando. Ya, por supuesto, lo han mejorado. Ha sido más eficiente ahora con la tecnología LED. Ya no calienta tanto, ya no consume tanta electricidad. Pero sin duda alguna, el principio eléctrico de la bombilla sigue siendo el mismo. Un polo A, un polo B, negativo y positivo, interceptado por una resistencia. Esta se calienta y genera iluminación. Eso es básicamente lo que hace una bombilla. Por supuesto, como les digo, ya esto ha sido mejorado increíblemente. Y las han hecho muchísimo más eficientes, lo cual se agradece bastante. Igualmente pegadito allí, simplemente seis años después de la creación de la bombilla por Alva Edinson, llega nada más y nada menos que creo que uno de los inventos más increíbles, que es el teléfono por el señor Alexander Graham Bell. En el año 1876, él planteó lo que se conoce como el primer teléfono. Era una transmisión de voz a través de cables, lo cual revolucionó totalmente las comunicaciones, permitiendo hacer conversaciones a tiempo real. Ya el telégrafo era una revolución total porque de forma mucho más inmediata podías enviar un mensaje, pero eran mensajes que tenían que ser interpretados a través de códigos, a través del código Morse. Pero ya lo que hizo Graham Bell fue totalmente una locura poder escuchar directamente una voz hacia otro lado, en otra casa, en otro estado, en otro continente, hasta lo que ha evolucionado el día de hoy la telefonía. Sin duda alguna, un impacto gigante. Esto cambió para siempre, para siempre la forma de ver las comunicaciones. Y por supuesto, hasta el día de hoy la estamos usando y creo que la seguiremos usando con muchas variables. Por supuesto, ya hoy por hoy las videollamadas han generado otro tipo de forma de hablar por teléfono, pero sigue siendo básicamente una llamada telefónica. Así que eso fue de los mejores inventos que creo que ha tenido la humanidad en tiempos recientes, vamos a llamarlo así, porque sabemos que en la época de la prehistoria también hubo muchos inventos que para ese momento, como la rueda, el fuego, el fuego no es un invento como tal, pero sí se logró descubrir. Sin duda alguna, eso fue un impacto para la humanidad gigantesco. Pero hablando de tiempos modernos, creo que el teléfono ha sido sin duda alguna uno de los mejores. Y por fin llegamos al siglo XX y digo por fin, porque en este siglo también hay inventos extraordinarios, como lo es el primer avión o el primer vuelo del cual se tiene registro y fue realizado por los hermanos Wright en 1903. Apenas empezando el siglo, ya los hermanos Wright estaban logrando realizar el primer vuelo controlado, el primer vuelo sostenido en lo que era un prototipo de un avión, logrando, por supuesto, sin duda alguna, el impacto más grande de ese momento en lo que era el transporte. Ya habíamos hablado de la máquina a vapor, de los ferrocarriles y sin duda alguna los aviones llegaron para quedarse después de esto que lograron los hermanos Wright. Esto tuvo una serie de mejoras, una serie de cambios posteriores, no solo por ellos mismos, sino por otras personas que empezaron también a fabricar aviones y logrando llegar hasta el punto en que estamos hoy, que incluso existen cohetes, existen aviones ultrasonicos, los F-16 que ya son antiguos, los F-16 ya hay otros aviones mucho más rápidos, pero bueno, el F-16 sin duda alguna es el referente número uno de aviones de combate, de aviones ultrarápidos. Así que los hermanos Wright realizaron una hazaña increíble en 1903 que fue lograr hacer este primer vuelo y a partir de allí se comenzó a ver como una realidad ese sueño que toda la vida ha tenido el humano de querer volar, de poder volar. Ellos lo hicieron realidad a través de este artefacto que fue el avión, que sin duda alguna es hasta el día de hoy uno de los inventos más sorprendentes cuando tú ves que un semejante aparato como un Boeing 757 que debe pesar quién sabe cuántas toneladas logra despegar y logra mantener un vuelo a unos 900 kilómetros por hora. Creo que es que viajan esos aviones, de verdad no tengo exactamente el dato, pero tengo entendido que es algo más o menos por allí. Tú te quedas simplemente maravillado en saber cómo un armatoste de este tamaño puede viajar a este tipo de velocidades cuando ni siquiera un carro todavía, un auto puede alcanzar tantas velocidades de forma eficiente al menos. Así que sin duda alguna el avión es impresionante y ya para ese mismo siglo llega otro inventazo increíble que es la penicilina considerada el primer antibiótico eficiente y esto fue descubierto por Alexander Fleming en 1928 y fue sin duda alguna una esperanza en lo que en el mundo de la medicina se refiere porque recordemos que para 1928 y todos estos años anteriores y posteriores a esto el mundo estaba sumergido en guerras totales y sin duda alguna tener un antibiótico en tiempos de guerra era por supuesto una esperanza tremenda para los soldados que combatían allí y por razones obvias lograban contraer algún tipo de infección por heridas provocadas en la guerra. Así que sin duda alguna este invento funcionó muchísimo en esos años. Creo que para el mundo llegó en un año muy muy bueno y logrando hasta el día de hoy. Bueno, imagínense los antibióticos son hasta el día de hoy una de las medicinas más utilizadas, un tipo de medicina más utilizada en el planeta. Así que se salvaron muchas vidas gracias a esto. También en el siglo XX ya para 1947 llega el transistor, transistor eléctrico. Esto fue un invento también muy revolucionario para lo que es la electrónica moderna. Los transistores eran aparatos que conducían electricidad y podían variar la intensidad de los pulsos eléctricos logrando así crear señales que eran interpretados por otros aparatos a su vez como mensaje y permitiendo lo que es hoy básicamente la electrónica. Este micrófono que yo estoy usando está totalmente abarrotado de electrónica, de especies de transistores parecidos a esto, esta cámara, esta otra cámara, todo lo que yo estoy utilizando y lo que ustedes están utilizando para poder ver el mejor podcast de la galaxia, RAKASI, el podcast al cual yo me imagino que ya tú estás suscrito y tú también. Así que no tengo dudas de eso y el que no esté suscrito, por favor, vaya a hacerlo de inmediato. Gracias a estos transistores eléctricos podemos estar disfrutando hoy de múltiples actividades eléctricas o electrónicas que podemos desarrollar con dispositivos que los cuales nos facilitan sin duda alguna la vida. Así que vamos a agradecerle con un aplauso al señor John Bardeen, quien fueron los que crearon estos transistores. Ya para ese mismo siglo llega lo que ha sido la revolución electrónica. Digo electrónica porque es un medio electrónico que es nada más y nada menos que el Internet. Y aunque pensemos que el Internet es algo relativamente reciente, las primeras versiones de lo que se conoce hoy como Internet era, por ejemplo, el ARPANET. El ARPANET era una especie de red comunicacional que se usa. Imagínense ustedes desde los años 60 que se comenzó a usar esto y consistía en una serie de comunicaciones que no podían ser interrumpidas. Esto se creó para la guerra, para el espionaje exactamente. Y era una serie de redes entrelazadas de comunicación que si era bombardeado o destruido algún punto de esa red, la misma red podía mantenerse comunicada en los otros terminales que tenían y que gozaban de esta red. Eso es el principio básico del Internet. Permitía a varios puntos estratégicos estar comunicados entre sí a través de una red electrónica. Eso es, imagínense, en 1960. Ya por supuesto, luego se fue mejorando, se fue mejorando y se fue basado en esos mismos protocolos que usaba el ARPANET. Se fue desarrollando lo que es hoy el Internet. Ha sido una de las revoluciones más increíbles que tenemos y uno de los aportes más grandes que se han realizado en el siglo anterior. Ya para este siglo XXI, el siglo actual donde estamos, por supuesto, los smartphones son uno de los inventos más relevantes en este último siglo, permitiendo, imagínense, una comunicación efectiva y eficaz increíble, ¿no? Aparte de un rendimiento extraordinario. Inclusive hoy, si tú agarras un teléfono, un iPhone o cualquier otro teléfono de buena calidad y lo comparas incluso con un computador que tenga 10 años de antigüedad, probablemente el iPhone tenga un rendimiento más eficiente que este otro aparato, esta otra computadora con 10 años de antigüedad, lo cual habla de cómo los celulares han avanzado de una forma tremenda. Anteriormente los celulares se utilizaban simplemente para hacer llamadas sin un cable, sin tener que depender de una conexión directa y podías estar básicamente donde tú quisieras, donde hubiese señal, podías recibir una llamada. Pero ya hoy por hoy los smartphones son parte de la vida. Hoy múltiples personas trabajan con su teléfono, almacenan cantidad de información, lo utilizan como cámara, lo utilizan como una herramienta múltiple en una gran cantidad de actividades. Así que no podía estar fuera de esta lista. Otro invento de estos últimos años ha sido la impresora 3D, una especie de impresora que te permite crear modelos a escala mucho menores y también ya hoy por hoy muchos más grandes de prototipos de piezas en tres dimensiones. Sirve para crear prótesis, para crear implantes, para hacer prototipos, para personalizar piezas. Y bueno, prácticamente todo lo que puedas diseñar en los programas matrices de la impresora 3D, ella te lo puede hacer realidad en una pieza. Hay múltiples materiales en los que salen estos moldes, en los que salen estas piezas. Principalmente es plástico el más usado, pero también hay impresoras 3D que modelan en otro tipo de materiales y sin duda alguna es un invento tremendo, aunque aún siento que no se ha popularizado tanto, aunque sí es popular en el sentido de que todo el mundo o la mayoría de las personas saben ya hoy por hoy lo que es una impresora 3D, pero no es algo tan masivo el que alguien tenga una impresora 3D en su casa. No es como por ejemplo un celular, un televisor que entraron en los hogares de todo el mundo prácticamente. La impresora 3D creo que tiene otras aplicaciones, pero sin duda alguna es uno de los inventos más significativos de este último siglo. Así que bueno, con estos grandes y maravillosos inventos me despido del episodio de hoy. No sin antes agradecerles por haberlo visto. Si no has visto los capítulos anteriores pueden ir a verlo. Y por supuesto les recuerdo que se suscriban a este gran canal, el mejor podcast de la galaxia, Rakasi el Podcast. Ya con el telescopio se ha determinado que no existe otro podcast como este en ninguna parte de toda la Vía Láctea. Este es Rakasi el Podcast. Les invito a que se suscriban a su canal. Síganme también por Instagram si quieren contactarme por allí, conversar conmigo. Es Rakasi1, por acá lo voy a estar dejando. Les envío un enorme beso y un fuerte abrazo. Yo soy Rakasi y esto fue Rakasi el Podcast. ¡Gracias!